Y este que viene es también del disco, es de hecho la canción que le da título al álbum, una canción que se llama Resto, una canción que habla acerca de aprender a soltar, de dejar ir, el desapego, esto espero les guste. Próximamente en las redes sociales estaremos por ahí subiendo las rolas. Vamos maestro. Resto, cada día que se suma, resta tiempo, que ya no es lento, se va corriendo. No es tan malo sentirme como siento, que no es eterno. Resto, porque he sumado todo el tiempo, y así es el juego, lo estás perdiendo. No es tan malo ir soltando algo de peso, así es el ego, nos tiene presos. No es tan malo. No es tan malo. Que cada día abre alguna flor No tengas miedo, no tengas piedad De tus zapatos, rópelos de tanto andar Si estás perdido, debes recordar Donde te encuentres, será tu lugar Respira todo, y si quieres mararás Que un buen día nada te llevarás Aprende a soltar, que un día nada te llevarás Aprende a soltar, que un día nada te llevarás Aprende a soltar, que un día nada te llevarás Que perder es otra forma de ganar Resto Ahí quedó el resto para ustedes Bueno, sentimos los aplausos telepáticos de la gente